Hola mi gente, buenas, buenas tardes. Pues aquí, un día más, en la noche, venimos aquí a... Y ya nos trajeron la comida, venimos aquí porque Jennifer se le antojó unas, unas alitas, este... Se le antojó unas alitas de mango habanero, soñó, dice que soñó, que se comía unas alitas de mango habanero. Y como ven mi gente, y pues trajimos aquí a complacerla, verdad, porque pues este... A mí se me hace que lo vi en TikTok ese truco. ¿Verdad que sí? Sí, cierto, esos sueños como que están medio raros ya. A mí no se me hacen tan, tan, tan reales como que... ¿También puede soñar eso? Sí, puede soñar eso. ¡Dilo! Pobrecita de mi hija. Ajá, pobrecita. Dilo, ¿sí? Dilo aquí enfrente de la gente. ¿Qué está yo? Que esta niña no me encabe, deja dormir. Chicos, miren qué oreo. Ojerotas que me dejó mi hermana por su culpa. No la dejó dormir. Mira. Anoche. Ahora. Búscale uno que te guste, un papá que te guste, órale. Sí. La verdad, me acabo de decir que no le gusta el hombre con el tímite. ¿Cómo ven, mi gente? Ay, qué bonito bebé. Miren, te crees mucho, ¿verdad? Te crees mucho. Ya trae carro nuevo, ya trae carro nuevo el guache. Ya trae carro nuevo, ¿eh? ¿Quién pompo? Dile, amor. ¿Cómo está bonito? A la playa, es cierto. Ajá, sí, es cierto. Pues bueno, mi gente. Pues aquí venimos al charque a comprarle pañales a este guachonononón. Venimos a comprarle pañales y este... Ya porque ya se le acabaron. ¿Todavía usa el mismo size? Sí. Gente, yo estoy sorprendida. Bueno, no voy a decir nada. Dile, 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 dile. Dí. Dí. Me enteré, me enteré. Me enteré que un guachito ya cuáles meses tiene. Dí. ¿Cuántos meses tiene? No sé, pues no sé. ¿Tú estás diciendo? Como unos seis meses. Ajá. ¿Sí no? ¿Seis meses? No. No, sí, ya creo que como unos seis meses. Ajá. Y todavía usa talla 2 de pañales. Talla 2. Tiene tres meses y ya... ¿Ya cumplió tres meses, Armani, o lo fue a cumplir? En dos días cumplí. ¿En dos días cumplí tres meses? Ah, guachito de verano. Sí, yo. Talla 3. ¿Talla 3 ya, Moussa? Sí. Está grande, pues va a ser grande. Mira, mira, mira. Ahí cabe Armani. Aquí cabe Armani. ¿Qué cuesta? Está como lo de un disco pelucho. Que nada más porque está en especial. Se la lleva. Se la lleva. No, no te atractó y no tienes pector. Ah, sí, sí, mira. Así estabas una maña tú, Axe. Así tenía una maña, así tenía una maña ya en el regente. Llama porque estaba en especial ya. Se la quería llevar nomás por él. Y no lo ocupaba. Pero bueno. Pero me gusta, no sé, yo me... A ver, voy a ver. Hay cachuches aquí. Voy a ver unas cachuches. Maneja el carro. Acaso no me ponemos. Mira, eso está bonito. Sí, mira. Ajá. No, pues... Estos son nuevos también, creo. Ni yo creo. Oh, pero... Pero no lastiman. No creo. Mientras no lastiman también. ¿Cuántos son 50? Esos son caros. Mientras no lastiman al bebé, también. ¿Eh? ¿Cuántos son 50? Por la decoración. No sé. Más seguro. Por la decoración. Me imagino que son mejores los que te veo. Sí. Pero bueno, mi gente. Les recomendamos estos pañales. Así que... Chao. ¿Qué es? Ay, qué es tan mami. Mira, hola, papá. Me muevo más yo que tú. Oh, chistosita. Me muevo más mis esterezas mejor que Mochu. Ay, precioso. Qué curioso. Mira, cómo sostiene su cabeza. No, mira, ese no es nada de la bochita. No, pero le puede hacer daño que la suelde. No. A ver, espérate. Le voy a dar contenido a Mochu para su vlog. Porque me nació. Dale, dale, pa. Al público. ¿Ustedes creen que yo todavía me hermía con un bebé? Ya me miro muy viejita. Bueno, tú ves bien. No te ves mal. A ver, ¿qué opina nuestra familia virtual? Te ves joven. ¿Cuánto se sientes? Ay, específicamente con la molote de la chimostrujia. Déjale, me hago un poquito de la lupete. Es que estaba cómoda aquí en casita. Vengo llegando a trabajar bien cansada hasta que llegó esta hermosura a recibirme aquí. Pero será que sí, mi amor precioso. Es igual chiyais y papá. No me veo muy viejita, pero me veo las mancheras. Ay, me veo que sí. Sí. ¿Ya? Ay, Jesucristo bendito. Yo estoy sorprendida. Que la Virgen de San Lucas lo cuide de esta cabeza. Que entonces le vaya a ganar el peso. Ay, churro. Ya no sé quién tiene la panza más grande. No, ya te agatea ya, casi. Se voltea solo ya. Sí, ya dice cuidado. Porque ahorita que me acostan al cojín. No, en serio. No, en serio. No estoy jugando. Yo soñé que se cayó de la cama. ¿Qué te vayas a la cabeza? Soñé, mi gente, que Hermana se cayó de la cama. Y con más razón tenemos que tener cuidado porque, este, haz de cuenta, es como ya él se mueve. Sí, ya está en la monoteca. Ya se está tirando a mover. Y, este, haz de cuenta que lo miré yo en el piso tirado y estaba llorando nomás. ¿No te viste que está en sobrepeso? No. Graben para acá porque le van a cambiar pañal a la hermana. Es Violeta. ¿Qué? Es Violeta. Ahí está Violeta. Las traje aquí al parque, mi gente, para que jugaran un ratito. Para que jueguen un poquito y se diviertan. Mientras Jenner se come una banana. Mira nomás. Aprovecha. The Dark Queen. O sea, era una, bueno, una Split The Dark Queen. En realidad, en realidad quería la de Sam's. Quería la de Sam's. La de la otra vez que agarramos. Está buena. Sí, eso. Pero pues, al zorro. Yo no, ustedes. Yo estaba listo. Pero bueno, siempre me echan la culpa a mí. ¿Tiene fresa? Yo no lo quiero. Mira. Bueno, ríete. Está muy bonito esto. Está muy bonito. Chicos, a mí yo se va a hablar. ¿Sí? Angu. Angu. Angu, chico, chico, chico. Angu. Angu. Ay, he hecho cachetotes que tenés. Vente. 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 Angu. Angu. Oye, estas bienotas. De pollo. De pollo. La bocina, amor, que estaba aquí. ¿Qué pasó? ¿Cuál bocina? Hola, mi gente. Pues venimos aquí, ya saliendo del mecánico, ¿verdad? Venimos para ver, este, qué podemos encontrar para, para guzgear. Y como ven aquí, tienen eso. Tienen, este, unas bebidas ahí. Tienen un disco. ¿Eh? También tienen un disco. Ese mira buena. Hace, hace patín. Ese cosa. Disco, disco. ¿Qué será? No sé. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Ese viene se mira buena también. Y aquí hay para escoger, ¿eh? Está lleno aquí, Baxi. Está lleno. Y aquí venden, este, venden como tipo sándwich. Aquí venden como sándwiches, ¿verdad? Sí. Como Subway, mi gente. Estilo Subway, aquí. Y, este, y hay que quitar money con nosotros. ¿El money? ¿Eh? Ah, sí. Pero vamos a agarrar nosotros aquí. Entren, si quieren. Entrenle. Y aquí venden, ¿qué venderán aquí? ¿Aquí qué venderán? ¿Quieren meterse aquí un poquito? ¿Oh, sí? ¿Fuer? Ok, ya. Pues vamos aquí. Nosotros venimos para este. Así que, vamos a ver. Así que, vamos a... A probar nosotros. Ahorita regresamos, ¿eh? Ok, chicos, mi hermana, es un juego muy famoso. Menealo, menealo. ¿Qué es lo que me dieron? Menea. ¿Qué es lo que me dieron? ¿Lo meneo yo? Y mi hermana va a cerrar los ojos. Mi hermana va a cerrar los ojos. Y le voy a dar el popote. Y le voy a dar el popote. Le voy a dar el popote. Espera. Popotito. Ahorita. Y yo le voy a hacer así. Lo voy a mover a cualquier lado y le voy a hacer así. Ok. Y le voy a hacer así. Dale, violete, ya. Dale, violete. ¿Y ustedes cuentan cuántos errores hizo? Ok, dale, ya. ¿Quiere con el popote, eh? Ay, sí, no mire, según ella. Chapucera. Armani. 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 Uy, qué bonito bebé. Mirá cómo no mueven las latas, cómo se mueven gente. Dale, chingale. Esta es de guayaba con las bolitas. Las bolitas esas, de fresa. A mí, a mí el reto. Ay, yo me voy a dar. ¿Eh? Ah, es de fresa. Con guayaba. Listeada. Violeta. Tú ya te tomaste el tuyo, ya. ¿La revuelvo yo? Así era. Yo quiero ya. Dale, pues revuelo. Yo le quiero hacer. Yo le quiero hacer el reto. No se estaba a caer, ¿eh? Así es. Y ahí se le volvió una. Esa tira, así, 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 así. Ay, chingale. Hace, mira. No, está así. No. No, esa sí es. Y tenés mucho. A ver, güey. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Aprueba la, pa? ¿Está bueno? No, acá no es problema. Dale suscriptores. Miren, mi gente. Este se mira bueno también. Este se mira bueno, le digo a mi mamá. Este se mira bueno. Este se mira bueno. Y este. Este se mira más bueno. Y este también. Es lo que dice Violeta, que este se mira bueno y este. Yo digo que los más raros panes son. Ajá. Esos. Estos y estos. Y este. Este y este. Aunque ven. Estos son los normales. Ven y bebidas también. Este se mira bueno. Este mira. Todo lo que trae. Papi, papi, a ver, a ver. No, espérame. ¿Qué? ¿Qué? No, toca este. Este va o que vamos a pedir a ese. O este. Vente para mí. Pero. We're coming from all the way from his king. We're coming from all the way from his king. Oh. Yeah. O mire mi gente, venimos a que agarrar estos panecitos, vean, con nieve. Vamos a ver qué tal saben. Son más o menos así. Y este. Lo van a someter en un poquito de azúcar. Y este. ¿Qué mi amor? Mami me pidió un panecitos, que yo no quería. Ok, ahorita te lo pedimos, ok. Así que. Hola, qué rico. Guau. Guau. A ver, ¿cuál probamos primero? Yo. ¿Cuál probaste tú? Este. ¿Dónde es fresa? A ver, vamos a probar este. Yo ya probé este. ¿Para quién va a calacicar? Primero papi, primero papi. Yo voy a comer las tapitas. ¿Dios de qué? ¿Sí? ¿Dios de diez? ¿Dios de diez? Ajá. A ver, daño. ¿Cuatro y algo? Bueno. Pues dona normal. Está bueno. Está bueno. Puede traer nieve, gente, y es una dona. La verdad es una dona. Más no es de diez. ¿Para verdad? Más no es de diez. Sí. ¿Dios de diez? ¿Dios de diez? Ok. Bueno, aprovecho mi gente Miren mi gente, con la novedad que Vinimos aquí al Walmart Pero el policía está bajando cosas, mira ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hay uno Hay dos Hay tres y hay cuatro Hay varias ¿Qué pasaría? Y mi niña ya se durmió ¿Y cómo me dormí? ¿Tú cómo dormí? También ahorita Que lleguemos a la casa Pero bueno Yo que robaron, no, no sé Mira, lleva las cosas para atrás Me imagino, no sé qué ¿Verdad? Puede ser Bueno Pues bueno mi gente, ya llegamos aquí a la casa Ya estamos aquí con Armani otra vez de nuevo Uy, qué hermoso bebé Y aquí voy a pelar los tomatillos ¿Verdad? Ahorita le voy a ayudar aquí a mi mujer A hacer este de comer Y mientras hacemos eso Yo aquí a Violeta le estoy poniendo aquí Este, pues Así, cosas Matemáticas Bien facilita Este está mal O no está correcto A ver Acuérdate que lleva uno acá arriba Lo tres O no está mal No Así es Está mal Este es un dos y es un tres Está mal Mira Mira Violeta Mira ¿Ven? Siete más seis Trece Trece Si pones uno aquí arriba Lo ocho más dos Ocho más dos Fácil ¿Cuánto? Diez ¿Más uno? Once ¿Ves? Y... Once y tres Y así Ahorita, ok Hay que revisar Si vas a grabar Party De hecho de aquí está la tortilla No, pero es que estamos platicando Pues Pero parece que está flojera No, no, porque estoy comiendo Pero Si estás grabando mi ropa lavada Que vean donde están echando las tortillas Gente Y regalen un comalito Mucho Si, ya ocupamos un comal gente Así que Bueno, provecho gente Provecho Y Jennifer hizo esta salsa Bien buena Bien buena gente Está bien chistoso gente Que me invitaron a comer Y acabé haciendo las tortillas Hasta que la tía Gela se ofreció Dijo A ver Quítese Sí se le dice Me desesperé De mirarte Y éramos dos La verdad yo las tortillas de maíz No las hice No sabes de las No No Pero que tal las de harina Sí Las de harina sí De que hayan buenas Las de harina sí Pero es que como Yo soy Y yo hacerlo No vas a hacer Donde yo soy Porque comemos pura de harina Pura de harina Es raro de maíz Ah y otra gente Cocina de maíz Sí Ahí donde tú eres Otra gente cocina de maíz Sí sí cocinan de maíz también Pero lo más Lo más común Lo más típico es esto La de harina Sí la de harina Y yo Adelio no sé si Nunca he aprendido a manejar la harina No No Yo cuando estaba chiquito Pues aprendí a hacer las de harina Pero Hay una que otra Nomás así de vez en cuando Pero no puedo echar muchas cosas Y Como Jenny que le hace Con para darle comer a todos ¿Puedes harina? Ajá Lo va para ti sola pues Ajá Muerte de hambre Igualado No pues yo casi ya me lo acabo Miren Pero es que ya teníamos hambre Ya la verdad teníamos hambre Gracias a la tía Gela Por las tortillitas Me desesperé que estaba mucho De vuelta allá ahorita Dime que le estoy ayudando pues No agradecen Chao Pero bueno gente Hasta que llegamos Chao 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 Gracias.